¡Bien, un poquito más, un poquito más! ¡Ay, bien, bien! ¡Bien! ¡Ay, sí! ¡Qué buena, Aneko! ¡Qué buena, Aneko! Coronando el pilar del Mijares. ¡Vale! ¡Te veía la buena! ¡Qué última vez vi! ¡No quiero currar! ¡Dos, uno, en Eko! ¡Bien! 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 ¡Uuuh! ¡Una y tres! ¡Jajaja! ¡Su puta madre, tío! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Jajaja! 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 ¡Hostia la salida! ¡Brutal! Hehehehe